Los vecinos dirán, estos hermanos gritan Después se quedan callados, después lloran Después cantan, que es lo que está pasando ahí adentro Cuando damos gloria a Dios Que no cese La alabanza hermanos Capítulo 23 Leemos el versículo 11 y 12 Con su mano buscando y con su boca alabando Yo siempre he dicho hermanos Que solo los vivos pueden alabar Porque están vivos, así que si usted está vivo Alabe al Señor Ay con alegría, con entusiasmo Mi hermano, contagia el que está A su lado con esa alegría El gozo del Señor es nuestra Fortaleza Bien, segundo libro de Samuel 23 Versículos 11 y 12 Me van a acompañar y vamos a leerlo Bajo la bendición del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén, todos conmigo ¿Qué dice? Después de este Fue Sama, hijo de Aje Ararita Los filisteos se habían reunido En Leí Donde había un pequeño terreno Lleno de lentejas Y el pueblo había Huido delante de los filisteos Él Entonces se paró en medio De aquel terreno Y lo defendió Y mató a los filisteos Y Jehová dio una gran victoria Lea usted el verso 12 Pero con poder y autoridad ¿Qué dice el verso 12? ¿Qué dice? Con voz alta Que le dio Dios a este hombre Y esa gran victoria Nos la dará también a nosotros En esta noche ¿Cuántos lo quieren hermanos? Padre en el nombre de Jesús Gracias te damos en esta noche Preciosa, maravillosa, bendecida Porque estamos en tu presencia Dios reconociendo Que tú eres el Señor Y dueño de nuestra vida El gran yo soy Gracias Dios amado Gracias mi Cristo Gracias Espíritu de Dios Que te mueves en medio Del pueblo Aleluya Bendiciendo Administrando Fortaleciendo Aleluya Nos disponemos a escuchar Tu voz Tu palabra Señor Ruego tu misericordia Ruego Dios mío Tu acompañamiento Espíritu de Dios Desciende sobre mi vida Administremos juntos Esta palabra Aquí está mi vida Como ese vaso de barro Aleluya La unción es tuya La gloria es tuya Aleluya Oh poderoso Dios Ten piedad en esta noche Y háblanos Háblanos de tal manera Que podamos entender Comprender Asimilar Retener Recibir Atesorar Esta palabra Y ponerla por obra Dios mío Reprende lo que no es tuyo Toda transversación De la palabra Toda malinterpretación De ella Queda sin poder Destruido Toda altivez Que se levante Contra el conocimiento De tu palabra Es llevado cautivo A la obediencia a Cristo En el nombre de Jesús Te damos gracias Dios Amén Amén Con un aplauso Con un gloria Con un alabanza Como usted quiera Pero diga algo Mi hermano Y a su nombre Gloria A su nombre Gloria El nombre del Señor Con la ayuda de Dios Amén Y con su misericordia Vamos a meditar En esta noche preciosa Bajo un tema Que quiero que le quede Ahí en su corazón Amén Que lo atesore Que lo guarde Gloria al nombre Del Señor Y el tema de esta noche Es defiende Lo que Dios Te ha dado Alabanzas Al Señor Levante su mano Y diga Yo voy a defender Lo que Dios A mí me ha dado Al que está Solo diga Defiende lo que Dios Te ha dado Gloria al nombre Del Señor Defiende lo que Dios Te ha dado Pregunto en esta noche Que le ha dado Dios A usted Que te empegó Dios Que te dio Dios Por su gracia Y su misericordia Aleluya Que tienes en tus manos Que te puso Dios Aleluya Para que le sirviera Que tienes Él te dice En esta noche Defiéndelo Alabanzas Al nombre del Señor Defiende Lo que Dios Te ha dado A ti madre Los hijos Que tienes A ti esposa El esposo Que tienes A ti esposo El hogar Que Dios Te ha dado A ti iglesia La salvación Tan grande Que el Señor Te ha otorgado Cuanto bendice En el nombre Del Señor A usted Predicador Defienda Lo que Dios Le ha dado A usted Intercesor Defienda El don Que Dios Le ha entregado A su nombre Gloria Cuanto bendice En el nombre De Cristo Aleluya Aquí vemos Hermano Por medio De este De esta De esta acción Podemos decir Heroica De este hombre Una acción Vea hermano Poderosa Gloria al Señor Hay gente Que habla bastante Las palabras Alientan Los hechos Convencen Amén En la acción Es que se ve Lo que realmente somos Cuanto bendice En el nombre De Cristo Entonces aquí Este pasaje Resalta Gloria a Dios La importancia De esta acción Que este hombre Tuvo Una acción Heroica Gloria al Señor Sama Gloria al Señor Fue uno De los valientes De David Gloria al Señor Este hombre Defendió Un plantillo De lentegas Alabanzas Alabanzas Al Señor Tal vez Un plantillo De lenteja No era Gloria al Señor Tan relevante Como otros En aquella época Gloria al Señor Pero vemos A un hombre Que entendió Lo que tenía Que valoró Lo que se le había Entregado Que apreció La bendición De Jehová En sus manos Oh mi alma Alaba la presencia Del Señor No importa Cuán pequeño A los ojos De los hombres Sea lo que tú Tienes Lo importante O es que te lo dio Dios A su nombre Gloria Y por ende Yo debo Defenderlo Alabanzas Al nombre Del Señor A su nombre Gloria Y cuando hablamos De defender Algo hermano Aleluya Cuando hablamos De defensa Gloria al Señor Nos estamos refiriendo A esa acción De pelear De guardar De retener De enfrentar Lo que sea necesario Con tal De no perder Lo que nosotros tenemos Cuántos bendices En el nombre De nuestro Dios Aquí vemos Amén y Dios La palabra de Dios Resalta Gloria a la acción De este hombre En la manera Como salió al encuentro En la manera Gloria al Señor Como se paró ahí Dice la palabra Que el pueblo huyó La gente corrió La gente le dio miedo Pero a este no A este no le dio miedo Amén Hay gente que huye Porque alguien dijo algo Hay gente que se esconde Porque Julano lo criticó Hay gente que suelta Porque a Julano no le parece Que no le parezca al diablo Que no le parezca a Julano Que no lo quiera a su tano A mí me lo dio Dios Y yo lo desviendo A su nombre sea la gloria Yo peleo por lo que Dios A mí me ha entregado Ahora bien Si se lo hubiese querido Dar a otro Se lo hubiese dado a otro Pero me lo dio a mí Y yo debo valorar eso Cuando levanta la mano Y damos la gloria Al nombre del Señor Usted no está Para agradar al hombre Usted está Para agradar a Dios Usted está Para complacer La multitud Usted está Para complacer Y honrar Y bendecir Al que le escogió Por su gracia Por su gracia Y su misericordia Habiendo muchos Y mejores que usted Y que yo Dios te dice En esta noche Defiende Lo que Él te ha dado Alabanzas al nombre Del Señor A su nombre Esa la gloria Aquí vemos Algunos aspectos Importantes En este pasaje bíblico Gloria al nombre Del Señor Y vemos aquí Número uno Gloria al Señor La acción de defender Alabanzas al Señor Asama se paró En la brecha Se paró En medio Del terreno De lentejas Se armó Bien armado Y combatió Miren Nada más El hecho De no correr El hecho De no huir El hecho De no esconderse Sino la acción De pararse Ahí En medio Del terreno De lentejas Y tomar su arma Le estaba diciendo A los enemigos Hagan lo que quieran De aquí No me muevo A su nombre Esa la gloria Ustedes vienen A quitarme Lo que a ustedes No les corresponde Ustedes vienen A invadir Lo que a mí Me pertenece Ustedes vienen A quitarme Lo que Dios Me ha dado Pues déjame Decirte en esta hora Que no cederé El terreno Que Dios me ha dado Levante la mano Y adore la gloria De Dios Yo no sé Cuántos pueden entender Que Dios está hablando En esta noche Es la acción De pararse ahí Hermano Estaba diciendo Primero muerto Me tendrán Que matar Me tendrán Que erraer De la tierra Para que yo Cede aquí Primero muerto Antes que ceder Lo que Dios Me ha dado Cuántos alaban La gloria De nuestro Dios Estamos hablando De la acción De defender Pregunto iglesia Tú estás defendiendo Lo que Dios Te dio Padre Familia Tú estás defendiendo La heredad Que Dios Te dio O te ha resignado A ver como el diablo Arrastra su paso La heredad Que Dios Te ha empregado Pues levántate Y defiende Lo que Dios Te ha dado En esta noche Levántate Con gallardilla Levántate Con valor Defiende Lo que es tuyo Ahora bien Aquí no vemos A un Sama Usurpando Un terreno ajeno Aquí no vemos A Sama Metido en un lugar Que no le correspondía Sama está peleando Lo que a él Le pertenecía Cuando usted Pelea Lo que es suyo Dios lo defiende Dios lo respalda Dios lo honra Dios te impulsa Dios no te deja En vergüenza Cuántos alaban La gloria De nuestro Dios Sama estaba defendiendo Lo que Dios Le ha dado El enemigo Es mentiroso Que si no lo reprenda Y él es especialista En colocar duda Aleluya En lo que Dios Te ha dado En colocar cosas En tu mente En que tú Desistas Aleluya Para que otros Queden contentos No No cedes No cedas Porque quién sabe Si el que te dio Lo que te dio Te lo vuelva a dar Cuántos alaban La gloria De nuestro Dios Levante la mano Y adore La gloria De Dios Defiende lo que Dios le ha dado Así sea una pequeña Casita Que tiene que bajar La cabeza Para poder entrar Amén Así sea Esa camita Que se siente Y siente Que le traquea Todo Dele gloria A Dios Por esa pequeñez Que si usted En lo poquito Es fiel En lo mucho Dios lo pondrá Esas pequeñas Cosas Que tú tienes No las menosprecies Porque otro Tiene unas mejores Y mayores Que las tuyas No Gloria a Dios Por lo que Aquel tiene Ya Dios Se lo dio Yo espero Lo que Dios Me ha dado Pero me gozo Con lo que tengo Ahora Cuando se alaba La gloria De nuestro Dios Alabo Bendigo El nombre Del Señor Porque es mío No es ajeno Es lo que Dios A mí me ha dado Mis padres Mis padres Dios No tengo por qué Esconderlo No tengo por qué Negarlo No tengo por qué Avergonzarme Son mis padres Míos Los instrumentos Que Dios usó Para traerme a la tierra Le debo honra Le debo respeto Cuanto alaba La gloria De nuestro Dios Debo defenderlos Debo cuidarlos Es mío Cuanto bendicen El nombre De nuestro Dios Debo defender La doctrina Con la cual He sido Enseñada En la cual He sido Formada O gloria El nombre Del Señor En la cual El Señor Me ha educado Yo debo defender La sana doctrina A su nombre Gloria Debo defender La senda Antigua Oh poquitos La defienden Yo defiendo La senda Antigua Mi hermano Querido Hay que defender La santidad Y la santidad De adentro Y la santidad De afuera Porque lo que está Adentro Se refleja Afuera Su nombre Es a la gloria Como está En tu corazón Así habla Tu boca Yo debo defender La santidad Sin la cual Nadie Verá al Señor Debo defender La santidad Debo defender La sana doctrina Debo defender La fe En Cristo Jesús Debo defender Que solo A través De la sangre De Cristo Yo recibo Perdón Y yo recibo Liberación Y yo recibo Limpieza Y remisión De pecados Cuando estamos Relevantes Los que están Claros en esto A su nombre A su nombre Gloria Yo defiendo La fe Y la palabra Yo defiendo La palabra Del Señor Cuantos bendicen El nombre De Cristo A su nombre Sea la gloria No, no, no Si vas a predicar Duro aquí No te pasan No te usan No te dan El micrófono Que no me lo den Alabanza a Dios Pero hay que hablar Lo que está escrito En esta palabra A su nombre Gloria No, si tú Vienes con esos Mensajes Arrancapellejo No te dan El altar Y tú no necesitas El altar Para hablar La verdad Cuantos Alaban la gloria De nuestro Dios Y es ahí Donde Dios Conoce Quienes son Los que son Cuantos Bendicen El nombre De Cristo Hay que Defender Pero también A través De este texto Bíblico Vemos a alguien Que toma Posesión Tú debes Defender Y tomar Posesión De los que Dios te ha dado Hermano Mire Póngase aquí No hermano Es que a mí No me gusta Sentarme ahí Porque ¿Para qué Vas a pensar La gente? Que yo me las pico No déjese Por favor Póngase ahí No que yo No me pongo Allá arriba Porque entonces Van a creer Que no, no, no Déjese esas cosas Porque a veces Es una humildad falsa Hombre Si miren Hermana Póngase ahí Yo me pongo ahí Hombre Me siento ahí ¿Cuál es el problema? Lo importante Es lo que te motiva El corazón Cuando jalaba La gloria De nuestro Dios Si tu corazón Está limpio Está sano Es humilde A donde lo pongan Amén Donde lo lleven Amén Porque usted sabe Que la gloria Siempre será de Dios Y no de los hombres La gloria Siempre será de Dios Ocupe el lugar Que Dios le ha dado Dele la altura Que tiene Lo que el Señor Le ha dado a usted ¿Cuánto damos la gloria A Dios? Ay hermano Es que yo Soy la más antica De la iglesia Entonces Con la faldita rotica Porque yo siempre No déjese de eso Arréglese Póngase bella Para el Señor Póngale la alegría Póngale altura Póngale gozo Póngale sabor Póngale sabor Póngale actitud ¿Cuánto damos la gloria Al Señor? Tome posesión De lo que Dios Le ha dado Hermanos Miren Que lo pusieron aquí Para que usted Líderes No es mal Es que yo Soy tan humilde Que yo no soy líder Una cosa No tiene que ver Con la otra Hay que tomar posesión De lo que Dios Nos ha dado ¿Cuántos alaban? Mira yo me gozo Cuando alguien Le da la altura A lo que Dios Le ha dado Cuando yo Un mujer Que ora Antes de pararse En la puerta Bien peinado Bien 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 planchadito Amén Bien amable Dios le ven Con esa sonrisa Con una palabra Oye uno dice Dios mío Que cosa tan bella Así es que es Uno 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 quiere su Ujier Uno cuando ve Eso Dios mío Yo quiero ser Ujier A mí me pasa Cuando me voy entrando Y los veo así Con esos uniformes Y yo padre Esta gente Si tiene uniforme Dios Que lindo Esos hombres Se ven bellos Se ven rozagantes Rosados A veces están en ayuno Pero se ven rosados Cuando jalaba La gloria De nuestro Dios Porque le ponen Como O sea Ocupan su lugar Le ponen Le ponen altura Gente que se va Se quita en el casco Y así con los pelos Así Manos por favor Arréglese No porque yo soy humilde No, no, no Eso es desaseo Arréglese Tome la posición Cuantos alaban la gloria Cuantos bendicen El nombre de nuestro Dios Hay que tomar posesión De lo que el Señor Nos ha dado Hombre yo soy intercesora Me paro como una intercesora Bien arreglada Bien temprano Y aclamarse dijo Aclamar con gozo Hermano Con fe Cierro mis ojitos Hermano Como cuando uno Se amarra a un cohete Y usted empieza a aclamar Y empieza a orar Y va prendiendo los motores Y cuando usted arranca Y empieza a aclamar Usted se eleva Oh gloria al Señor Usted siente que despega Oh gloria Usted despega hermano Y hay un momento En el clamor Que usted clama Y habla el lengua Y siente la gloria de Dios Y dice cosas Que no está pensando Y Dios le va mostrando Y usted va lanzando Palabras poderosas Porque su espíritu Se eleva Con la presencia de Dios Porque usted está En la posición Que debe estar Yo soy intercesor Yo soy cualquiera parecido Soy un intercesor El que intercede Por otro El que apela Por otro El que depende Aleluya Cuanto jalaba La gloria De nuestro Dios Hay que tomar La posición Que Dios nos ha dado Cuando damos La gloria Al nombre Del Señor Usted no se da cuenta Los brujos Que el Señor Los reprende En esta noche Esa gente Se da una importancia Y no hablan Y es callado Y la gente Les tiembla Y a un barrio Y los vecinos Todo el mundo temblando Porque llegó fulano Ellos como Resaltan Las tinieblas Y se da Una importancia Y usted lo viera Hermano Y meten una presión Y usted lo ve Que el Señor Los reprenda En esta hora Yo no estoy diciendo Que es un orgulloso Ni un altivo Una cosa no tiene Nada que ver Con la otra Pero usted es Un hijo de Dios Cuanto levanta La mano Usted es un hijo De Dios Y los hijos De Dios No tenemos que comportarnos De cualquier manera Porque nosotros Somos luz En medio De las tinieblas Cuanto jalaban La gloria De nuestro Dios Que cuando alguien Te quiera hermano Sabotear Y pasarse Contigo hermano Usted tome La posición De cristiano Evangélico Lavado Con la sangre De Cristo Sin grosería Y sin pelear Usted Con su presencia Y sus palabras Usted puede Al que quiera Venir a avergonzarlo ¿Alguien puede entender Lo que estamos hablando En esta hora? Hay que tomar La posición Que Dios Te ha entregado A su nombre Esa la gloria ¿Cuántos bendices Es el nombre? ¿Cuántos alaban La gloria de Dios? Aquí vemos hermano En Josué Capítulo 1 Versículo 3 Al 5 Y también En el capítulo 15 14 Vemos a Caled Cuando le dio La promesa Tenía 40 Y cuando le voy A entregar Las tierras Ya tenía 85 Y dice Pero estoy aquí firme Como me siento Como uno De 45 Y vengo A poseer La tierra Que me entregaron A mí Oh levante La mano Y adore La gloria De Dios Vengo a poseer Lo que a mí Me entregaron Vengo a tomar Posesión Léalo En el capítulo Gloria El nombre Del Señor 15 Versos 14 Dice la Biblia Que peleó Y guerrió Contra los enemigos Y le dijo Se me van de aquí Oh gloria Los mandó A sacudir Sus zapatos De ahí Se van Porque esta tierra Es mía Oh yo no ¿Cuántos pueden Alabar la gloria? ¿Cuántos pueden Alabar la gloria De Dios? Yo no sé hermano Yo siento en el espíritu Que hay gente Que tiene que pararse Párese Que esta noche Levántese Tome posesión De lo que Dios Le ha dado Si ha sido una empresa Una microempresa Si ha sido un toque Un talento Un ministerio Levántese Y tome posesión De lo que Dios Le ha dado O levante la mano Y adore Levante la mano Y adore La gloria de Dios Que don de Dios Ha dado el Señor Que gracia tiene de Dios Toma posesión Valore lo que Dios A usted le ha dado Porque Dios Se lo pudo haber dado A otro Pero te prefirió A ti honra a Dios Por eso Levante sus manos Y adore La gloria de Dios Aquí vemos Un caleme Firme Sabía Donde venía Donde estaba Y para donde iba Y que hizo Llegó Ajá Como que estamos aquí Y batalló Y peleó Y sacudió Ese lugar Los que estaban ahí Los sacó De ese lugar Que ha invadido Tu familia Que ha invadido Tu territorio Que ha invadido Tu economía Que ha invadido Tu matrimonio Párate firme Y sácalos En el nombre De Jesús De Nazaret Levante la mano Y adore La gloria De Dios Que se ha apoderado De lo tuyo Toma posesión En esta noche Cuando bendice En el nombre De Cristo Aquí está Dios Hablando A mi vida También hermanos Míos Alabanzas Al nombre De nuestro Dios Hay que tomar Posesión De lo que Dios Nos ha entregado Cuantos alaban La gloria De Cristo Ay hermanos Dios me dijo Que me iba a bendecir Grandemente Económicamente Pero bueno Saben que siglo Será De pronto No lo vea yo Mi hermano Mis nietos Miren Esa esperanza Y esa fe De pronto No lo vean Mis nietos Mis tanteras nietos Por allá lejos Yo La verdad es que Esto está tan duro Hermano Que por donde Va a venir Esa fe tan terrible No Dios me habló Y yo le creo A él Él Es el dueño De los tiempos Y Dios No se mueve Por las circunstancias Él mueve Las circunstancias Y él habló Él hará Él lo prometió Él me cumplirá Cuantos alaban La gloria De nuestro Dios A su nombre Sea la gloria En esta hora Hay que hablar Con propiedad Hay que hablar Con fe Cuando se abrió El campo En Caribe Campestil A mi esposo Mi hijo Ven acá Yo siento En mi corazón Que aquí Se va a establecer La obra De Dios Aquí A donde Yo no lo sé Pero aquí Se va a abrir La obra Del movimiento Misionero mundial A su nombre Gloria Aquí Donde yo no sé Pero aquí Se va a levantar La obra Del Señor Y yo estoy llorando Y él me miraba Y decía Bueno amén Si es de Dios Se va a cumplir Ahí está La obra De Dios Establecida A su nombre Sea la gloria En esta hora Y esa obra Casi no hacen Campaña Y la gente llega Y eso Que no han salido Al ruedo Como debe ser Pero Qué pasa Que antes De la pandemia Pisamos el territorio Clamando Pisamos el territorio Llevando el mensaje Y nos parqueamos En una calle Habían poquitas casas Porque es un barrio nuevo Y cogíamos hermano Y nos poníamos A hacer un clamor Bien poderoso Y después cantábamos Tres coros Bien prendidos Y lanzábamos Lanzábamos la red A través de la palabra Y ese lugar Fue pisado Ese lugar Fue pisado A su nombre Sea la gloria Ese lugar Fue abonado Con la palabra Y después de cuatro años Se estableció La obra de Dios Señor El trabajo Que usted haga Nunca quedará Sin recompensa Escuche bien Nunca quedará Ahí a mitad del camino Usted y yo Quedamos a mitad del camino Pero Jehová Sigue avanzando Él sigue adelante Sigue marchando A su nombre Gloria Mi reloj Se puede tener Pero el reloj De Dios No se detiene Ahí está La obra Del Señor Hace un mes Se bautizaron Tres almas Y han llegado Otros bautizados Y la obra Dios La lleva adelante Porque cuando Tú pisas Amén Y tomas posesión De lo que Dios Te ha entregado Hermano Tú ves La gloria De Dios A su nombre Gloria Me iba a predicar Entonces mi esposo Estoy como asustada Yo no sé Porque estoy asustada Será que Dios mío Ayúdame Tú tienes a Dios Tú eres una mujer ¿Por qué tienes mío? Tú eres una mujer Yo sé que soy una mujer De Dios Pero de todas maneras Yo sé que es lo que yo tengo Pero él me dijo algo Me dijo Quédate de fe Usted es una mujer de Dios Usted no es ninguna montana Usted no es ninguna perversa Usted es una sierva de Dios Párese de irme Y vaya y lleve la palabra Oh alabanzas Al nombre del Señor Y yo dije Dios mío Yo cuando estaba En ese nuevo Si yo soy tu sierva Y tú me has llamado Toda nerviosa Padre En tus manos Me lanzo Oh gloria Tienes que tomar posesión De lo que Dios Te ha entregado No te complejes Porque otros Lo hagan mejor que tú Porque hablen mejor Porque se visten mejor No importa La jarandela Lo importante Es la presencia de Dios Lo importante Es que Dios Te dio Lo que estás usando Para su gloria Levante las manos Y adore A Dios Lo importante Es que estás Haciendo uso De lo que Dios Te dio Tú no estás ahí De arbitrario Ni te caíste Que hay un paracaídas No Llegaste ahí Porque Jehová Te llevó Y si te puso ahí No eches atrás Avanza A su nombre Sea la gloria Oh levante su mano Y denle gracias A Dios Mi hermano Oh maravilloso Es nuestro Dios Toma posesión Yo siento Yo siento Hermana Que Dios Me ha dado Lo de las almas De predicar Pero yo no sé Qué piensa Qué piensa la gente Y usted Qué le preocupa Tanto eso Si usted tiene Un buen testimonio Qué le preocupa No se preocupa Cuando el testimonio Está entredicho Vea No salga No se viste Y no vaya Haga sus ajustes Arregle su vestido Y salga Pero si usted Está bien Delante de Dios Que lo detiene Alguien puede entender Esto que estamos hablando Cuánto jalaba La gloria De nuestro Dios A su nombre Gloria Pero también Vemos algo especial Aquí en este pasaje Precioso De este hombre Llamado Osama Este hombre Gloria al Señor Aleluya Este acto Heroico Que hizo Este gran hombre De Dios A su nombre Gloria El defender Lo que Dios Le había dado El que El enfrentar A los filisteos Que querían apoderarse De aquel De aquel codiciado Terreno El acto De gallardía Y de valentía Que este hombre Hizo Dios Se agradó De él Dios Se agradó De él Mi esposo Se ríe Empezamos Ahí un local Hermano Donor No alcanzé a conocer Éramos cuatro Yo tocaba el tambor Y fumaba un escándalo Mi esposo Con el charraco Por un lado Y yo con el tambor Por otro Pero cantábamos No había más nada Hermano Con tal de hacerle La obra al Señor Hermano Usted se agarra De lo que tenga En el momento Y dice Ay mira que lindo Aleluya Alabe al Señor Hermano Echábamos mano De lo que tuviésemos En el momentico Y ya yo con el tambor Hermano sudando Y él con el charraco Y yo Y yo le decía A mí me acomoda Y ahí Bueno yo Prendiendo Y entonces Después él dirigía Y si él dirigía Yo predicaba Y si yo predicaba Él dirigía A las mujeres Y era una cosa Tan linda hermano Y nos esforzábamos Una vez una viejita Llegó y dijo Yo me voy de aquí Y dije ¿Por qué se va? Porque ustedes No ministran Y yo ¿Cómo? ¿Usted qué quiere? Que la tumbemos Vamos a tumbarla Entonces pues Hermano Eran cosas La gente no llegaba Y la que llegaba Se iba Y esa viejita Que yo me llevaba Para aquí Y me dijo No vengo más aquí Y yo ¿Cómo? Ay ¿Por qué no va a abandonar El barco? Ay ¿Por qué ustedes No ministran? Yo dije Mijo ¿Y hay que poner mano? No yo no sé Pone mano Dios no ayude Deja fuerte Y venían voces así Desalentadoras Y ese señor Que bueno Después le digo ¿Quién era? Pasé y decía Ay esos mismos Cuatro pelagatos Cantando con una bullaranga Ay pobrecito Esos cuatro pelagatos Y se reía Y uno Y una vez Iban pasando Y dijo Si esa obra es de Dios Y esa obra prospera Vea yo me convierto Y me meto en esa iglesia No estaba lo que estaba No sabe lo que estaba diciendo Gloria al Señor Dios no mira la apariencia Dios va a este Vean Al corazón Dios va directo Dios no se pone Con tanta grandela Dios va al corazón Porque ahí es donde Mana la vida Cuántos alaban La gloria de nuestro Dios A su nombre hermanos Y esos cuatro pelagatos Con una bullaranga Hermanos Empezó Dios A romper las cadenas A romper cadenas A romper cadenas A sanar enfermo A libertar cautivo Y ahí está la obra de Dios Para su gloria Para su honra Y su alabanza Y el que dijo Cuando pasó y dijo Si eso es de prospera Yo me congrego ahí Porque está desanimado El hombre O sea Ponte congregarse Hoy Es pastor en esta obra Si puede alabarlo Alábele en esta obra Preciosa A su nombre Gloria No importa las circunstancias Tome posesión De lo que Dios Le ha dado Por favor Cuando Dios vea Que tú te esfuerzas Que tú quieres Que tú lo haces Que tú Amén Valoras Aleluya Lo que el Señor Te ha dado Él te va a respaldar Aunque se levante Quien quiera Él te va A respaldar Porque Él se agradó De Sama Cuanto jalaba La gloria del Señor Dios honró La decisión de Sama De darle importancia A ese pequeño Terno de lenteja Y sabe Que hizo Dios Como lo honró Otorgándole La victoria Le dijo Ese acto De valentía Te lo voy a premiar Ese acto Amén Aleluya De sentido De pertenencia Te voy a premiar Cuanto bendicen El nombre del Señor Dios premia El acto De valentía Dios premia Cuando tú honras Lo que el Señor Te ha dado Cuanto jalaba La gloria De nuestro Dios Cuanto damos La gloria Al que vive En esta hora Mis queridos hermanos Aleluya Hay que defender Hay que tomar posesión Pero también Hay que ocupar El espacio Ocúpelo Ocupe el espacio Que el Señor A usted le ha dado Hay gente Que tiene nombre De líder Pero donde está Ven acá Este es líder De quien No este es líder De esto Y que hace aquí No nada Entonces que hace ahí Si tú no haces nada Que hace Con ese semejante Nombre ahí Si no hay nada aquí Vamos a buscar Que es lo que hay aquí No hay nada Usted debe ocupar El espacio Que Dios A usted Le ha dado Cuanto jalaban La gloria De nuestro Dios Como la esposa En la casa Ocupe su lugar Usted es la esposa De la casa Ay es que yo no hablo Porque yo No, no, no Usted es la esposa Del varón Sin grosería Ocupe su lugar Ocupe su lugar Como una esposa Que ama Que cuida Amén Que atesora Que valora Que apapacha A su esposo Porque si usted Lo apapacha Se lo apapacha A otro Entonces bien Los hay Los lamentos Y los gritos Ocupe el espacio Que Dios Le ha entregado Si usted Ocupa el espacio Que Dios Le ha dado El enemigo No lo ocupará Por usted Levante las manos Y alabe la gloria Alabe a Dios Mi hermano Alábelo Hay que ocupar El espacio Que el Señor Nos ha dado Ocúpelo Miren cuando Sama vio Que venían El pueblo Corrió a cobardado Huyendo Y Sama vio Que venía El ejército ¿Sabe qué hizo? Oye Aquí estoy Aquí estoy Aquí me quedo Lo ocupó O no lo ocupó Porque donde Él no lo ocupa El enemigo Toma 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 posesión Del terreno De lentejas Cuántos levantan La mano Y alaban La gloria De nuestro Dios Y a su nombre Hay que ocupar El espacio Que usted Tiene En la obra De Dios En su hogar En su familia ¿Cuánta gente Ha perdido Su espacio Por estar chateando Por estar hablando Por estar febuleando Por ahí Marcando Hablando Y suelta eso Mi hermano En nombre del Señor ¿Cuánta gente Ha perdido Lugares de honra Porque no ocupa El espacio Que le corresponde Por eso ciertamente La Biblia dice Retén firme Tu corona ¿Para qué? ¿Cómo dice El versículo? Retén lo que tienes También perdón Para que ninguno ¿Qué quiere decir? Esto no está llevando Ahí para que meditemos Y reflexionemos Hay que retener Lo que tenemos Ocupe el espacio Que a usted Le pertenece ¿Cuánto damos La gloria al Señor? Se mide un espacio En la batería Pues yo me Especialisto en esto Lo cultivo Y limpio la batería Y no solamente Me monto No, no, no Límpiela Dios mío Padre Dios mío Manténla Esta batería Bien bonita Bien Yo te toco Yo te canto A través Padre mío Y qué cosa Si usted lo pusiera Aquí Limpia el piano Yo lo limpio Con los dedos Los domingos Límpielo Con un trapito Ay Señor Gracias Ay cuántos Desearían Ay Padre Cuántos En la fila Deseando Este pejitico De instrumento Y yo soy El que estoy aquí Con cosa bella Ay Dios mío Qué lindo Eres tú papá Lo limpio Amén Lo cuido Lo forro Quito el micrófono Ay limpio La sillita Ay Dios mío Gracias Ayúdame Sosténme No permita Dios Que pierda Vigencia Que sea quitado Cuando tú no ocupas Tu espacio Dios limpiará El que deja Que limpia Y afuera Y lo trae Y te quita a ti Y lo monta A su nombre Gloria Yo tengo ese Dios Especialista Un rea Dios Gracias Padre mío Cuántos Desearían Ni siquiera Un minuto Y tocarlo Ni lo pueden Intentar Yo lo toco Mi alma Alaba la gloria De Dios Ustedes dicen La Biblia Que los muchos Primeros Serán postreros Y muchos Postreros Serán primero ¿Por qué será? Porque no ocupan El espacio Que les corresponde Levante las manos Y adore A Dios Mire Dios Honró Que este hombre Defendió Que este hombre Tomó posesión Dios honró Que ocupó Su espacio A Dios Le agradó Dios se gozó Y le dio la victoria ¿Alguien puede Alabar a Dios En esta hora? Hay temas espinosos Pero nos vamos a apoyar En el nombre de Jesús Amén Hay que ocupar El espacio Que Dios nos da Porque Dios Se da cuenta Dice yo te puse aquí Pero tú no le das valor A lo que yo te he dado Y vamos a lo que le pasó A unos que no lo hicieron Rápido Porque el tiempo Se me fue A su nombre Gloria Además de ocupar El espacio Que Dios nos ha dado Debemos apreciar Aquí hay una hermanita Que yo me gozo Cuando me escribe Dice Hermana ¿Cómo vamos? Ella se le entregó Una función Aquí en la iglesia Y a mí se me olvida A veces Y ella está muy pendiente Y yo digo Oh que linda esta mujer Bendísela Padre Y a veces Mira Bendísela Padre Porque ella está pendiente A mí Mi esposo En un momentito Con tantas cosas Y ella Hermana Oh gloria Padre Envió Palabra de victoria Porque hay gente Que ocupa El lugar Que le corresponde Y eso es una cosa Hermosa ¿Cuántos bendicen El nombre De nuestro Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos lo alaban Hermano? Y finalizo Con este último punto Nosotros tenemos Que apreciar Porque Sama Defendió Tomó posesión Ocupó el espacio Y apreció Lo que el Señor Le había dado Vuelvo y reitero De pronto Los otros cultivos Eran más codiciables O eran más Renombrados Eran más relevantes Que un terreno De lenteja Pero era Su terreno De lenteja ¿Cuántos alaban La gloria De nuestro Dios? Como cuando usted Tiene un carrito Hermano Tienen que empujarle Es una humara Y de pronto Se parquea Una tequila Así Te quedan mirando Usted puede renegar Dele gloria Por ese que ahumea Aunque ahumea Pero lo lleve Y lo trae Oh gloria Alábelo Si puede alabarlo Le doy gracias A Dios Por lo que tengo Me tengo que empujarlo Amén Lo empujamos Pero me lleva Es mío Lo limpio Lo oro Ay Dios mío Cuando a ti te placa Dame uno no O sea que lo necesito Pero gracias Por este que yo tengo Cuántos alaban La gloria De nuestro Dios Hay que apreciar Lo que tenemos Mire cuánta gente Tienen amigos Por las redes Entonces vienen De allá de Holanda Por allá a visitarlos Entonces viven En un barrio Subnormal Entonces alquilan Un apartamento En el norte Para demostrar Lo que no tienen Eso a Dios No le agrada Ay préstame tu casa Que va a hacer una visita No muestra la tuya No vende sentarse Entonces no invite a nadie Pero muestre Lo que es usted Y lo que usted tiene Aprécielo Hermana Yo vivo Vea Tengo dos sillas Será una putilla Una mamita No hay abanico No tengo piso Mi hermano Si usted Si usted se puede bajar Al nivel mío Pues yo lo invito Si usted ve que no puede Entonces yo voy a su casa Digo Sí claro Eso es lo que Dios Me ha dado Y la gloria sea para el Señor Cuántos levantan la mano Y damos la gloria Dijo Hay que apreciar Hubo alguien Que menospreció Que no apreció Que fue Esaú Tremendose Que qué cosa Por un plato de lentejas Hay similitud Este despreció La primogenitura Por un plato de lentejas Pero Shama Apreció El plantío De lentejas ¿Qué le correspondía Esaú? ¿Qué? ¿Qué? Mire bien ¿Qué tenía que hacer Esaú En esa posición? ¿Cuántos bendicen El nombre de nuestro Dios? ¿Qué tenía que hacer Este hombre hermano? Él tenía que haber Valorado El derecho De ser primogénito Él tenía que valorar esto ¿Pero qué hizo él? Lo menospreció ¿Cuántos bendicen El nombre del Señor? Por un plato de lentejas Pero vemos a este hombre A Shama Que supo apreciar Ese pequeño terreno De lentejas Que Dios Le había entregado ¿Cuántos alaban La gloria de nuestro Dios? A Esaú Le pertenece La primogenitura Amén Él tenía que valorarla Él tenía que apreciarla Pero ¿Quién tenía Un terreno de lentejas? Este es Gloria al Señor Shama Pero él sí pudo Valorarlo Y lo apreció ¿Cuántos damos la gloria Al nombre del Señor? En la obra de Dios Habrá menospreciadores Y habrá gente Que apreciará La obra del Señor Habrá unos Que la menospreciarán Otros Dios mío Gracias Qué lindo Hay que cuidar Hay que guardar Hermano hay que apagar Los abanicos La luz viene muy cara ¿Cuántos alaban La gloria de Dios? Hay que limpiar Los abanicos Si los dejamos Mucho tiempo prendidos Se van a fundir Y eso son los del Señor Esto hace parte de la obra Esto hace parte de los utensilios Sagrados del templo del Señor A su nombre Que les da la gloria En esta obra Que aprecian Lo de Dios Que cuidan Lo de Dios Que cuidan Lo que el Señor Les ha empregado ¿Cuántos bendicen El nombre de Cristo? Estará el que aprecia La salvación Y la cuida Buscando a Dios En ayuno En oración Leyendo la palabra Viviendo en obediencia Viviendo en santidad Agradando a Dios Habrá los que se van a esforzar Que van a valorar Esta gracia Esta salvación Tan grande Pero habrán algunos Que no la van a apreciar Y estará en el culto aquí Pero su mente allá afuera Su cuerpo aquí Pero su espíritu allá afuera Oh gloria El nombre del Señor Que vendrán Por un favor De Dios solo Pero que no están Valorando La salvación De su alma ¿Cuántos bendicen El nombre del Señor? Está el que dice No hermano Que yo estoy muy joven Muy bello Yo necesito bailar Necesito barranquear Necesito conocer Viajar Conocer el mundo ¿Cuál mundo? Si no conocen Ni barranquilla A su nombre Gloria Habrá el que va a valorar El que va a apreciar Lo que Dios le da Oh mi alma Lava la gloria Del Señor Habrá la gente Que va a apreciar Lo que Dios le ha dado Pero habrán algunos Que lo van a menospreciar Habrá gente Que va a apreciar Lo que Dios pone A su lado Habrán otros Que lo van a menospreciar Esaú Por una necesidad En el momento De su vida Despreció algo Que tenía trascendencia Para su alma A su nombre Esa la gloria Dios quiere Que usted Y yo Defendamos Lo que el Señor Nos ha entregado ¿Cuántos bendicen El nombre de Cristo? Siempre testifico De la grandeza De Dios En uno de los años Que pasaron atrás Alguien se me acercó Y me dijo Ay hermana Alicé Hace como tres años Hermana Alicé Entregue los jóvenes O la juventud De la zona Entregue eso Hermano Con los otros Coja la rienda Hermana Y le dijo A mi esposo Y me dijo a mí Yo me lo quedé mirando No le contesté nada Mi esposo me miró la cara Y yo le dije Bueno como no me lo entregó Él No se lo tengo Que entregar al Señor Yo me quedé callada Y eso me iba rondando Ajá entrega a esos jóvenes Ya está bueno Entrégalo El diablo mentiroso Yo dije Pero por qué diablo Por qué ¿Quién manda? ¿Tú o me manda Dios? ¿Tú no me mandas a mí? Por favor ¿Qué es esto? Entrega eso Entrega eso Hermano En ese mismo año Me nombraron Para la junta directiva De jóvenes en Colombia ¿Qué tal si usted Se deja arrastrar Por las voces de otros? ¿Qué les incomoda Que usted tenga una posesión De lo que Dios le ha dado? Usted como hay gente Que desprecia Que menosprecia Que no valora Cuando otro tiene el lugar Le da rabia Le da ira Le distir Usted tuvo su tiempo Cállese su boca Y quédese quieto Usted pudo haber hecho maravillas Pero como despreció Quédese quieto Deje que otro trabaje ¿Cuántos alaba? ¿Cuántos levanta la mano Y da gloria al Señor? A su nombre gloria Porque hay gente Que tiene para el momento Se le da la honra El lugar La posición Y no hace nada Porque vive en ese título Y de nombre Pero no hay fruto No hay evidencias No hay No hay No hay un fruto No hay un resultado Contundente Y se les cumple Y se les cumple el ciclo Y cuando montan a otro Se incomoda Oh mi alma Al agua La gloria de Dios Valore lo que Dios Le ha dado Tome posesión Aprécielo Valore lo que el Señor Le ha entregado Cuando me dicen El nombre del Señor Y cuando me llamaron Y que Wyer Hermana Quién se lo imaginara Yo pero el Dios del cielo Que tal si me dejo Llevar por otro Que no aman a Dios Que ya han perdido Sensibilidad por la obra Que no les importa La suerte Ay Shalam Aquí va Que no les importa La suerte de la obra Del Señor Que ya no lloran por ella Que no aman las almas Que no les importa Si no el nombre El título El cargo Que lo nombre Pero no hay amor Por el Señor No hay amor Por la obra No hay pasión No hay nada No se deja arrastrar Por aquellos Usted tiene que ser Responsable Con lo que Dios Le ha dado Hoy lo tiene Mañana lo tendrá otro Y que tristeza Tan grande De ver a otro Yo pude haberlo hecho Mejor Yo tuve esas ideas Yo tenía la estrategia Pero porque No lo hiciste Porque menospreciaste En ese momento Lo que Dios te dio Pero aquel Tal vez con pocas palabras Como Moisés Que no sabía hablar Pero fue el que Dios Escogió A su nombre Sea la gloria En esta hora Tome posesión De lo que Dios Le ha dado De la importancia Y valor A las cosas Del Señor Usted que está conectado Usted que está Viendo a transmisión Valore lo que Dios Le ha dado Tome posesión No renuncies No retroceda Levántate Y sacúdete En esta noche Y rabaquía Sacúdete En esta noche Sacúdete Levántate Levántate Con ánimo Escribe un plan De trabajo Dobla las rodillas Ponlo en la presencia De Dios Marcha 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 Hacia adelante Que grandes cosas Hará Jehová Con nosotros Cuantos alaban La gloria De Dios Un día le dije Dios mío Haz algo Yo quiero ver Tu gloria Yo quiero que me Es la oportunidad De orar Por mi familia Lloro por tantas Salmas He ido a tantos Barrios A tantos lugares A predicar Dame la victoria Con mi familia Con mis primas Con mis primos Con los hijos De ellos Dame la oportunidad Dame el privilegio Hoy vino una prima De Bogotá Y aquí estaba Hermano de rodillas Clamando y ministramos Y todos oramos Por ella Cuantos alaban La gloria De nuestro Dios Tienes que tomar Posesión De lo que Dios Te ha dado No te sientas Menos que nadie Tú tienes a Dios Lo tienes todo Tienes palabras Tienes al Espíritu Santo Tienes la voluntad Estás dispuesto Estás ungido Levántate A su nombre Gloria Tienes la promesa Estás escrito En el libro de la vida Que más le pides Al Señor Que más estás esperando Aleluya Para que aprecies Lo que el Señor Te ha entregado Yo pienso hermano Que en una iglesia Alguien que tome Santa Cena Que se ha bautizado Consagrado Debe hacer algo Por la obra del Señor Algo Por lo menos Mover la escoba En pegar un tratado Oh mi alma Doblar la rodilla Algo En agradecimiento A la salvación Que el Señor Le ha dado Buscando Interrogando Indagando En qué área Dios me puede usar Para la gloria De su nombre Termino y digo En esta noche Habrá alguien Que quiera defender Lo que Dios Le ha dado Habrá alguien Que diga Yo me voy a levantar Hermanos En mi familia Tengo que desmontar Algo fuerte Pero yo lo voy a desmontar En el nombre De Jesús Y todas Esas fieras Que rodean Mi casa Se van a ir En el nombre De Cristo Habrá alguien Fuerte y valiente Que se pare Hoy en esta noche Y diga Yo voy a defender Lo que Dios Me ha dado Yo voy a dejar A un lado La cobardía Los miedos De los temores Los complejos Y yo me voy A sacudir En esta noche Yo me voy A levantar En el nombre De Jesús Me voy a levantar En medio De las críticas El bitupero Ese llamamiento La burla No me importa Todo eso Lo tirará a un lado Pero yo me voy A levantar Habrá alguien Que diga Me voy a levantar Y voy a tomar Posesión Y voy a apreciar Y voy a valorar Y voy a cuidar Lo que Dios Me ha dado Habrá alguien más No te quedes En la silla Ven Ven varón Varona Ven Dile al Señor Un acto de fe Levanta tu clamor Al cielo Levanta tu clamor Levanta tu clamor Levanta tu clamor Vamos clamando Que se oiga Un clamor grande Yo voy a defender Lo que Dios A mí me ha dado Yo voy a defender Mi identidad La fe en el Señor Yo voy a defender Mi vida cristiana Mi comunión Con Dios Mi vida espiritual Yo voy a defender Lo que el Señor Me entregó Esta responsabilidad Yo voy a cultivar Este liderazgo Yo lo voy a cultivar Y en mí Se va a ver La gloria de Dios En mí Se va a ver El respaldo divino Del Señor Porque lo buscaré Con todo mi corazón Lo buscaré De todo corazón Lo buscaré Con toda mi fuerza Iglesia Levanta tu clamor Vamos Vamos clamando Vamos clamando Vamos clamando Tú no estás aquí Por casualidad Dios te trajo A decirte Defiende Lo que yo te he dado Párate en la brecha Párate en la brecha Ya está bueno Sacúdete Sacúdete No llores más Levántate En el nombre de Jesús Levántate Levántate Y Dios se va a agradar De ti Y Dios te va a dar La victoria Y Dios va a pelear Por ti Y Dios pondrá Los recursos Y Dios dará Las estrategias Y Dios pondrá La gracia Y Dios abrirá Las puertas Y Dios te va a coronar De favores Y misericordias Y Dios prega por ti Y tú estarás tranquilo Vamos levanta tu voz Y clamando Vamos clamando En esta noche Vamos clamando Iglesia Vamos dile a Dios Aquí estoy Aquí estoy Dios mío Tú me salvaste Con un propósito Dile tú me salvaste Con un propósito Muy grande Y yo voy a defender Los principios Que tú me has enseñado Yo voy a defender Mi familia Mi hogar Y mi matrimonio Yo me voy a levantar Y voy a pelear Por mi heredad Yo voy a batallar Yo voy a batallar De día y de noche Yo voy a batallar De día y de noche Por mi victoria Llénate de fe mujer Recibe en el nombre De Jesús Recibe en el nombre De Jesús Recibe Recibe en el nombre De un culto De intercesión Este culto es significativo Mi hermano Levántate 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 Usa tus mejores armas Levántate a pelear Y a batallar Guerrea Guerrea tu bendición Oso Guerrea tu bendición